Son las 13 horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Fue este día, de hace hoy dos años, cuando el presidente del gobierno declaraba el restado de alarma, decisión que en ese momento ni de lejos preveíamos lo que supondría, lo que por entonces ni siquiera conocíamos como pandemia. La superación de toda la fase del plan de desescalada, aprobado el 28 de abril de 2020, determinó que quedaran sin efecto las medidas de la declaración del estado de alarma en todo el país, incluidas las islas o unidades territoriales. Fue el 11 de marzo de 2020 cuando la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia internacional la situación de emergencia ocasionada por el brote epidémico del coronavirus. A lo largo del estado de alarma, los datos referidos a la influencia de la pandemia entre nosotros, con las oscilaciones propias de quien no acaba de aceptar que todo tiene su final cada vez más cerca, la realidad es que avanzábamos decididos hacia la libertad que supondría poder viajar a donde nos apeteciera, olvidarnos de la mascarilla, de distancias de seguridad y de evitar besos y abrazos. Efectivamente hoy se cumplen dos años del día en el que, aunque ya conocíamos el nombre del virus que estaba acabando con la vida de miles de personas en el mundo, aún no lo habíamos dimensionado como en realidad merecía, y ni mucho menos, le augurábamos tanto tiempo entre nosotros y haciendo los estragos que nos ha dejado, y lo que es peor y más preocupante, que mantiene sus intenciones de seguir contagiándonos y matándonos, aunque ciertamente más mervado en sus posibilidades. Las personas fallecidas por su causa hasta hoy, porque siguen muriendo, superan los 100.000 y los que quedan con secuelas de por vida están muy por encima del número. Por otra parte, el telón negro que supuso la decisión de decretar el estado de alarma nos empobreció como país hasta límites impensables, acabó con familias de todos los niveles económicos al tiempo que con negocios y empresas, y se llevó por delante el mayor negocio conocido en nuestro país, es decir, el turismo, del que hemos vivido hasta ahora. Miles fueron los hoteles que se pusieron en venta, miles también los apartamentos que se ofrecían al mejor postor, y por millones los negocios que nacieron y crecieron al calor del trasiego de los millones de personas que iban y venían por nuestras costas y ciudades, que se vieron obligados a cerrar por la acumulación de gastos y la ausencia de ingresos. El número de trabajadores autónomos que fueron obligados a detener sus tareas también se contabilizaban por miles, nutriendo las estadísticas del paro junto a los que llegaban procedentes de todo tipo de empresas, unos formando parte de las ayudas creadas para la ocasión por el gobierno, y otros en busca de las prestaciones sociales. Por todo esto, cuando lo que hemos vivido a lo largo de este tiempo lo califiquemos como la mayor crisis conocida, pocos serán los que no estén de acuerdo, a no ser que hayan tenido la suerte de sacarle provecho a etapa tan dramática. Con este historial a nuestras espaldas y en contra de lo que esperábamos de nosotros mismos, muchos ni siquiera hemos sido capaces de aceptar de buena gana las condiciones que imponía la pandemia. Al contrario, hemos hecho todo lo posible porque se quedara entre nosotros. Ha sido tanta la frivolidad con la que algunos nos hemos enfrentado a la realidad que solo así entendemos el número de contagios y el tiempo que se ha mantenido la pandemia activa. Dicho esto, señoras y señores, deberíamos aceptar que tratándose de un problema compartido con el resto del mundo quizá no seamos tan diferentes a los demás como creíamos, porque nuestra forma de ver la vida, de interpretarla y de compartirla, es evidente que nos permite formar parte del resto de la humanidad sin más diferencia que la ubicación que ocupamos en el globo terráqueo. Gracias, buenas tardes, hasta mañana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias señoras y señores por estar ahí. Tiempo de noticias en Radio Andújar que ya saben, comenzamos destacando los titulares, los temas de los que hablamos a continuación. Son estos. Pues la información relativa a la pandemia nos deja hoy el segundo aniversario de que se decretara el estado de alarma en nuestro país, como recuerda nuestra editorial Fuentes Sorda. Una situación que miramos hoy desde el prisma de que no fue finalmente un decreto para 15 días y que la situación se iba a agravar más de lo que pensábamos. Dos años después de esa situación, seguimos intentando la vuelta a la normalidad y la presentación del festejo taurino que se va a celebrar el 2 de abril aquí en Andújar es una prueba más de ello. El Partido Socialista en Andújar ha celebrado Asamblea para elegir nueva ejecutiva que ha salido liderada por Pedro Luis Rodríguez como nuevo secretario general. Casi el 98% de los votos ha estado con Rodríguez. Tras el acuerdo para solicitar subvención a Europa para el proyecto Rivera del Guadalquivir, en el último pleno extraordinario de la corporación, el equipo de gobierno da hoy a conocer en qué consiste esta iniciativa que nos anunciara el alcalde, acabará con las inundaciones. Vamos a completar con otras noticias más breves y la agenda del día. Iniciamos este recorrido informativo como venimos haciendo habitualmente, aunque hoy hay una efemérides especial a la que volver nuestra mirada y a la que recordar. Lo recordábamos en nuestra editorial Fuentes Horda, para quienes nos siguen en la redifusión nocturna tendrán la oportunidad de escucharla al cierre de este informativo. Dos años ya desde aquel decreto del estado de alarma, que parece venía para 15 días, y luego fíjense por dónde vamos. Pero antes de entrar en ese recordatorio, vamos con Paloma Ginés a ponernos en situación de cómo está la evolución de la pandemia al inicio de este fin de semana en la provincia. Durante la semana pasada, la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en la provincia de Jaén estuvo en un continuo sube y baja. Aún así, con los datos actualizados por la Junta de Andalucía que nos proporcionaba el viernes 11 de marzo, terminábamos la semana en la provincia bajando un poquito la incidencia a 272,6, sumando además 166 positivos, 460 personas curadas y 8 fallecimientos por coronavirus en la provincia. Andújar continuaba subiendo su incidencia a 196,1 y sumaba también 9 positivos y 9 personas curadas. En el resto de municipios, Lopera sumaba un curado, por cuna 2 positivos y 4 personas curadas, Torredón Jimeno 9 positivos y 8 curados, Menjíbar 4 positivos y 13 personas curadas, Torredelcampo 9 positivos y 16 curados, Arjona 2 positivos y 8 curados, Arjonilla 4 positivos y 2 personas curadas, 2 curados en La Higuera, 1 positivo y 1 curado en Marmolejo, 1 persona curada en Villanueva de la Reina, en Linares 4 positivos y 45 personas curadas, Jaén Capital 41 positivos, 158 curados y 5 fallecimientos, y en Marto 7 positivos y 30 personas curadas. Subían prácticamente la mayoría de estos municipios, su incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes, la mantenían Villanueva de la Reina, Escañuela, Arjona, Fuerte del Rey, Espeluí y Cazalilla, y únicamente la bajaban Lopera, La Higuera y Linares. En cuanto a las provincias andaluzas, también terminábamos la semana con el ranking igual Córdoba a la cabeza, por detrás Málaga, Huelva, Almería, Cádiz, Jaén, Granada y Sevilla. También se podía observar un sube y baja en todas las provincias de Andalucía. Por completar esta actualización de datos, sí que tenemos al sábado, a la espera de conocer la información al día de hoy, sí que la Junta de Andalucía nos facilitaba tema de hospitalizaciones, que siguen decreciendo, lo mismo que los ingresos en UCI. Al sábado son 66 las personas que se mantienen hospitalizadas en la provincia de Jaén por coronavirus, de las que 7 están en UCI. Pero, como decimos, hoy no podemos dejar pasar por alto un recordatorio de lo que significó el 14 de marzo de 2020. El 13 y el 14 de marzo ya andábamos con la mosca detrás de la oreja porque Pedro Sánchez y su gobierno anunciaban que se estaba preparando para el Consejo de Ministros un decreto, un decreto de estado de alarma, algo que no se recordaba o que muchas generaciones no recuerdan y que, lógicamente, nos ponía ya en antecedentes de que algo muy grave se estaba cociendo. Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Estamos solo en la primera fase de un combate contra el virus que libran todos los países del mundo. Nos esperan, como dije, al principio de la semana, semanas muy duras. Y no cabe descartar que en la próxima semana alcancemos, desgraciadamente, los más de 10.000 afectados. Va a ser muy duro y difícil, pero vamos a parar el virus. Eso es seguro, con unidad, con responsabilidad, y con disciplina social. Se hablaba de 15 días, se hablaba de precaución, se hablaba de prevenir, pero, desde luego, eran momentos para ponerse a trabajar por prevención y con miles de dudas en una situación inédita para la que no estábamos preparados. Bueno, lo primero que queríamos transmitir es que vivimos una situación de incertidumbre y una situación que cambia minuto a minuto. Con lo cual, ya les explicaré las medidas que vamos a tomar a partir de ahora, pero también les informo de que, a partir de este momento, vamos a ir comunicando a través de bandos municipales de forma diaria y a través también de redes sociales todas las novedades que haya. En segundo lugar, pues, evidentemente, que como la realidad cambia minuto a minuto, pues, tenemos que ir tomando medidas progresivamente, que lo estamos intentando hacer con el mayor de los sentidos comunes, con prudencia, y sobre todo en función de las comunicaciones oficiales que en cada momento vamos recibiendo tanto del Gobierno de España como de la Junta de Andalucía. Desde esta casa recordamos especialmente la implicación del anterior alcalde, Paco Huertas, que a diario estuvo acercando toda la información en directo para que desde Radio Andujar pudiéramos llevarles a ustedes qué se hacía, qué se iba a hacer, qué estaba pasando, qué información teníamos. Había mucha incertidumbre. Todavía no se había organizado muy bien el cómo se nos llegaba la información o se nos facilitaban datos de qué ocurría en Andalucía, datos como los que ahora tenemos que prácticamente se los podemos actualizar a diario. Eran tiempos de mucha incertidumbre, desde luego, que requerían pues muchas cosas. Primero, sensibilización por parte de la ciudadanía, que entendiéramos que nuestra responsabilidad ante el virus iba a ser importantísima. Mucha información que se nos iba de las manos porque nos llegaba desde todos los foros soportados también por los negacionistas que nos decían que esto era parafernalia y que se lo habían inventado los políticos y desde luego tiempos también que nos llegaban desde la Junta de Andalucía para hablar de lealtad y de coordinación, como decía el presidente de la Junta de Andalucía. Y una vez que hemos conocido las recomendaciones que ha hecho hoy precisamente el Gobierno de la Nación. En ese sentido, quiero recalcar que el principal objetivo del Gobierno de Andalucía es proteger a la población en materia de salud pública y con especial atención a nuestra población en riego, principalmente nuestros mayores y los magníficos profesionales de nuestro sistema sanitario. Bajo esta premisa, desde el primer momento la Junta de Andalucía ha actuado de forma coordinada y leal con el Gobierno de España. Lo que está claro es que no fue un decreto para 15 días, llevamos por la sexta ola y, bueno, pues con datos, con cifras que a diario les vamos a ustedes actualizando y que nos dejan. Por ejemplo, ya que a este 2022 son más de 11,2 millones de personas infectadas en España, de las que 1,3 millones son en Andalucía, más de 101.000 personas fallecidas en España, de ellas 13.000 eran andaluces y andaluzas, en el mundo se contabilizan ya más de 458 millones de contagios y más de 6 millones de personas fallecidas. Fue un marzo el de 2020 bastante particular esa incertidumbre a la que nos estamos refiriendo, esa llamada a la precaución llevó a que, bueno, habría que actuar rápido en un mes de marzo que casi como todos los marzos en la antesala de la primavera concurren muchas actividades en Andújar. Es un mes muy cultural y hubo que dar un frenazo en seco a todo lo que estaba preparado e incluso a lo que se estaba desarrollando mandaba el decreto, mandaba la prevención. Así, se suspendía el galardón Rafael Romero el gallina, se suspendía oleomiel, la asamblea de la cofradía que llega por marzo, la marcha solidaria de Adey que se había estado preparando con mucho mimo, todos los eventos deportivos se aplazaban, incluidos los entrenamientos, se desarrollaba el concurso de herrajes que terminó celebrándose ya a puerta cerrada, se cerraron los ensayos de Semana Santa, se suspendió el teatro, los encuentros con la patrona, la muestra de Andújar está de moda, también llamada desde la diócesis que nos aconsejaban no ir a misa, estábamos perdonados por la pandemia, se cerraron centros educativos, centros de participación activa, todos los centros culturales de la Junta de Andalucía, en fin, llegaban unos tiempos bastante raros que todavía no hemos despedido, sigue primando la prevención y en todo caso con relajación de muchas medidas restrictivas que hemos tenido en estos dos años, pero siempre con esa llamada a la precaución, a la prevención y a tomarnos en serio que estamos en pandemia y que esto todavía no ha terminado. Pues dos años después de esta situación seguimos intentando poco a poco volver a la normalidad y la presentación de un festejo taurino a celebrarse el 2 de abril es una prueba de ello. Se ha presentado el comienzo de la temporada taurina en Andújar, un festejo taurino a cargo de la empresa Juan Sánchez Bravo que tendrá lugar el 2 de abril a las 6 de la tarde. Protagonizan este cartel el rejoneador Diego Ventura y los matadores Finito de Córdoba y Cayetano. Como ha señalado el concejal de festejos Juan Lucas García Cámara, tras la pandemia por COVID-19 se vuelve a recuperar la actividad taurina en Andújar. A través de esta presentación queremos dar a conocer a todos los vecinos y vecinas de Andújar así como a todos los aficionados de los municipios cercanos la celebración de un nuevo festejo que viene a recuperar toda esa actividad taurina por la que este equipo de gobierno apuesta desde el inicio. Para la concejalía de festejos este año es muy importante ya que tras la pandemia y como he referido también ya en otras ocasiones tenemos la intención de retomar toda aquella actividad y celebraciones tradicionales que quedaron suspendidas a consecuencia de las circunstancias sanitarias y entre ellas se encuentran como no podía ser de otra forma los distintos festejos taurinos de primavera y también de la feria en honor de San Ufrasio en el mes de septiembre que seguro también podemos disfrutar. Igualmente como todos sabéis también hace unos meses pudimos celebrar también unos encuentros culturales impulsados por la Escuela Cultural de Tauromaquia de Jaén con la que el Ayuntamiento de Andújar pretende seguir colaborando para poder organizar otras actividades que también incidan en el fomento de la fiesta y en su relevancia histórica y cultural sin olvidar por supuesto a la Peña Taurina de Andújar que también podrá contar con este equipo de gobierno en todo aquello que esté en nuestra mano. Marcelino Abenza representante de la empresa ha profundizado en los detalles de esta corrida mixta. Desde la empresa ya el año pasado en septiembre le cogimos el pulso un poco a la plaza de Toros de Andújar haciendo un festejo que creo que fue bastante exitoso y bueno y este año pues seguimos con la labor gracias a la confianza que nos da el Ayuntamiento entonces hemos querido componer y hacer un cartel que sea un poco al gusto de todos y que como si en el cine estuviéramos hablando sea para todos los públicos. Tenemos a a Diego Ventura la corrida es mixta como habéis podido ver Diego Ventura es la máxima figura del rejoneo ahora mismo el jinete de la Puebla del Río de Sevilla el máximo exponente hoy en día del toreo a caballo y estando en una zona y en una ciudad con esta afición al caballo como es Andújar pues no podía faltar un rejonador aparte que sale un poco fuera de lo que es el toreo a pie y quizás sí que llama la atención a cierto público que el toreo a pie pues no no pueda ser tan entendido tal sí que le llama más el toreo a caballo luego a pie pues dos figuras del toreo el finito de Córdoba que tiene poca poca presentación además de ser casi vecino de aquí abrió la puerta grande el año pasado en septiembre y yo creo que ya por eso simplemente tenía que estar anunciado en el cartel y que es una figura consagrada del toreo el buen aficionado siempre le gustará ver a finito porque tiene unas maneras de torear que eso pocos toreros hoy en día tienen ese gusto y más si lo encasillamos dentro de los de los toreros de arte y Cayetano que bueno siempre es un torero que llama la atención torero de dinastía desde que el niño La Palma empezara a torear Antonio Ordóñez su hermano su hermano Fran su primo Canales Rivera o sea estamos dentro de una dinastía del toreo y historia del toreo simplemente por llevar el apellido Rivera como bien digo es un cartel creo que muy equilibrado hemos intentado que todo el mundo quepa dentro de la plaza con este cartel que todo el mundo pueda disfrutar viendo el toreo de arte definito viendo a Cayetano porque en el fondo el toreo al final tiene que ser mediático también y Cayetano aunque lo podamos considerar un toreo mediático luego es un tío que cuando se pone delante y echa la muleta pues al final pone de acuerdo a los que van a verle por guapo y a los que van a verle por torero y poco más que contar agradecer muchísimo al ayuntamiento porque tanto la empresa como desde el ayuntamiento hemos hecho un esfuerzo grande para que los precios puedan ser asequibles a todo el mundo conforme está la situación y que la fiesta de los toros pueda ser tan democrática como ha sido siempre que todo el mundo entre entonces queremos agradecer mucho al ayuntamiento el esfuerzo que ha hecho y nosotros como empresa porque como veis los precios estamos hablando precios para niños y precios para niños y jubilados desde 15 euros en sombra entonces creo que todo el mundo se puede permitir se puede permitir ir a los toros ¿vale? ya te digo el año pasado nos llevamos un muy buen sabor de boca de Andújar y espero que con esta corrida de toros que tenemos para el día 2 de abril nos sigamos teniendo esa miel en la boca y se remate con en septiembre con la corrida de septiembre para la feria que como comentaba antes con ellos los carteles siempre los que nos dedicamos a esto siempre tenemos los carteles en la cabeza aunque tenemos que esperar un poco que pase Sevilla que pase Madrid que pasen las ferias grandes Valencia para ver un poco siempre un torero que despunta siempre hay alguien algún torero que sale de interés y que oye podamos componer un cartel tan rematado por lo menos como este las entradas bueno comentar que se ponen a la venta a partir del 25 de marzo en la plaza de toros de 10 de la mañana a 2 y de 5 a 8 para nosotros como empresa para la institución y sobre todo para la fiesta tan bonita que la fiesta de los toros que son nuestras raíces y que es algo que que nunca 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 debemos de debemos de abandonar y por eso estoy tan contento que las instituciones y que una presentación se haga con el alcalde a la cabeza y con su concejal así que muchísimas gracias el alcalde de Andújar Pedro Luis Rodríguez ha añadido que para el ayuntamiento es un placer comunicar este festejo y que para la ciudad de Andújar es incuestionable que la tauromaquia forma parte de nuestra cultura Andújar continúa ya retomando el pulso a sus tradiciones para el ayuntamiento y es un orgullo y un placer anunciar este festejo taurino que se va a celebrar el próximo día 2 de abril de la mano del joven empresario taurino Juan Sánchez Bravo quien cuenta desde que inició su andadura aquí en nuestra plaza de toros cuenta con todo el apoyo del equipo de gobierno y el mío personal como alcalde no cabe duda de la gran repercusión generada por toda la actividad relacionada con el mundo del toro porque eso abarca distintos ámbitos como es el ecológico el turístico el cultural y sobre todo el económico para una ciudad somos un territorio que cuenta con distintas fincas y de esas dedicadas a la cría de ganado bravo algunas tan señeras como Flores Albarrán o Ramón Sorando y además nuestra ciudad siempre ha presumido de ser una ciudad taurina y a la vista está la plaza centenaria de toros que tenemos aquí en nuestra ciudad yo creo que son razones y argumentos suficientes como para que el ayuntamiento y el alcalde apoyen estos festejos taurinos cuando tenemos empresarios decididos a invertir en nuestra ciudad el ayuntamiento tiene que estar a la altura y así lo estamos demostrando durante todo este mandato hay que tener en cuenta que hemos tenido unos meses delicados decir unos meses por no decir dos años delicados con la pandemia que se ha visto interrumpida esta actividad ha sido un sector que ha sufrido mucho económicamente y que ahora llega el momento de reactivar de reactivarlo y por supuesto que el ayuntamiento de Andújar está colaborando dentro de las medidas de lo posible con la empresa para que podamos disfrutar de este buen cartel un cartel que como ya han explicado actúa el rejonador Diego Ventura y los matadores Finito de Córdoba y Cayetano con este cartel una vez pasada la pandemia volvemos a reactivar el compromiso como he dicho antes del equipo de gobierno y el mío como alcalde por la cultura por nuestra sociedad y es incuestionable que la tauromaquia aquí en Andújar forma parte de nuestra cultura agradecerle a todos ustedes su presencia y espero que este festejo sea del agrado de todos nuestros aficionados y de nuestra provincia porque desde luego esperamos recibir personas de nuestra provincia de Córdoba y de todos los alrededores porque como ha dicho la empresa este cartel este festejo será el que anuncie depende del éxito anuncie el festejo de septiembre que todos que todos estamos deseando deseando ya más cosas ha sido fin de semana intenso para la agrupación local socialista que ha contado en Andújar con la presencia del líder andaluz Juan Espadas que ha hecho varias visitas a la provincia de determinadas localidades donde ha habido pues encuentros del PSOE como ha sido el caso de Andújar la asamblea socialista ha respaldado mayoritariamente el liderazgo de Pedro Luis Rodríguez como nuevo secretario general del PSOE de Andújar Rodríguez encabeza la nueva ejecutiva local acompañado en los primeros cargos por María Jesús Espósito como secretaria de organización y José Antonio Oria como secretario de política municipal una ejecutiva que sigue contando con la presidencia de Micaela Navarro la lista de nombres que pueden seguir en nuestro Facebook recoge nuevas incorporaciones y el respaldo importante de experimentados socialistas municipalistas que ha dado la agrupación local la nueva ejecutiva ha contado con el respaldo de casi el 98% de la asamblea de esta asamblea por cierto han salido también dos nombres que participan en el comité provincial María Jesús Espósito y José Antonio Oria este fin de semana como les decía ha sido de recorrido por la provincia de Jaén del secretario general del PSOE andaluz Juan Espadas que ha defendido en Andújar al PSOE como la gran alternativa para frenar el pacto de la derecha con la ultraderecha en nuestro país reforzando lo que es el proyecto el proyecto del Partido Socialista como alternativa de gobierno más necesaria que nunca visto lo visto a la realidad del pacto de la derecha con la extrema derecha en España lo hemos visto en el gobierno de Castilla y León hace tan solo un par de días y por tanto reafirmando la necesidad de un proyecto de progreso para Andalucía un proyecto en el que los jóvenes sean no solo el futuro sino el presente de las necesidades las expectativas y las soluciones las propuestas y para eso y en un momento de dificultad como el que estamos atravesando hace falta ilusión confianza y sobre todo compromiso compromiso social ahora de los socialistas con los refugiados ucranianos que están llegando a nuestro país compromiso y solidaridad para hacer una sociedad mejor una sociedad más justa y también para tener proyectos ilusionantes que resuelvan los problemas y las necesidades que tienen nuestros jóvenes que en este momento y una vez más son las altísimas tasas de desempleo juvenil que desgraciadamente todavía hoy en Andalucía son una realidad y que tenemos que revertirlas y por eso el proyecto político que los socialistas preparamos para cuando haya o unas próximas elecciones autonómicas van a pivotar sobre la importancia de que toda una estrategia de gobierno le ponga oportunidades a los jóvenes de Andalucía como primera prioridad eso es alguna de las cuestiones sobre las que trasladaremos ahora algunos mensajes a los compañeros y compañeras de la Juventud Socialista de Jaén y sin duda también pues felicitarles porque hacen un enorme trabajo fundamentalmente de compromiso de militancia activa con la juventud andaluza con la juventud jiennense y es fundamental para este nuevo proyecto político del PSOE pues en la agenda del día y con esto terminamos un evento deportivo se va a dar a conocer hoy una nueva edición del cross urbano virgen de la cabeza y después de la aprobación por el pleno de la corporación una sesión extraordinaria la semana pasada para pedir ayuda a Europa para el proyecto Rivera del Guadalquivir del que nos hablaba el alcalde nos dice que es un importe total a años vista de 17 millones de euros pero se trataba ahora de solicitar ayuda a la Unión Europea para una primera fase se aprobaba esta primera fase 4 millones de euros mañana vamos a conocer en qué consiste este proyecto Rivera del Guadalquivir que una vez se ha aprobado esa ayuda a Europa hoy se da a conocer por parte de la portavoz del gobierno municipal Josefa Jurado que va a estar acompañada del concejal de medio ambiente y desarrollo sostenible Juan Francisco Cazalilla y un apunte que tiene que ver con la actualidad del deporte buen resultado aunque haya sido un empate el cosechado por el Iliturgi frente al Málaga City en casa de este 2-2 un empate a 2 reparto de puntos quizá habría quien esperaba que el enfrentarse el Iliturgi al segundo en la clasificación iba a haber pues una balanza volcada más favorablemente para el Málaga City no ha sido así han sido dos goles para ambos en el casillero lo que significa que la moral del Iliturgi sigue estando alta para salir de este farolillo rojo en el que está inmerso y que posiblemente salga pronto las esperanzas están puestas en que remontará el Iliturgi de esta semana sabremos más de lo que ha sido el encuentro en el análisis que nos hará Jesús Lozano así lo dejamos deseándoles lo mejor y con un dato que nos habla de lluvia que celebramos con ustedes con la información que nos facilita Antonio Lomas hasta las 12 menos cuarto hoy se habían recogido en Andújar 14 litros y ya un acumulado desde el viernes de 36 litros que no está nada mal y ahora ojalá que se mantenga la lluvia así toda la semana que nos hace mucha falta primero para el campo desde luego pero también para los pantanos que están muy por debajo de su valor gracias hasta mañana Radio Andújar profesionales al servicio de la información ¡Gracias!